Dale 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 Dale, Luca Vení, vamos a poner el pañal que estás en bola, dale Dale Luca, dale 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 y y la ley la ley la ley la ley qué el deputado a Sacate la mamadera para hablar Dale, si me asusta el tren Me asusta el tren, Luca, y acá Y aquí debe ser Esa es Luca y el tren